De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo De las cosas por pasar, de las trampas del azar De las cartas del destino Tengo un lápiz colorado, con un librito guardado Para escribirlo contigo Si la suerte inoportuna, de jugar a una encerrona Si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna Se apartan de tu persona Tengo un farolillo verde, por si de noche te pierdes Y la luna te abandona Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro De todo lo que besé, no doy beso por perdido Pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer Tu boca contra el olivo Guardo un beso de reserva, para rodar por la hierba Cuando te vengas conmigo El sur que te prometí, tiene al sur otra quimera Las cuerdas de mi laud, siguen buscando la luz Más allá de la quimera Tengo una playa desierta y una caleza en la puerta Para lucirme a tu vera Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro